¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Bueno, a ver, yo creo que la barra ha sido más fuerte acá en Exitosa. ¡Arriba Perú! Acá la barra ha sido más escandalosa, si podríamos llamarlo así. Así es que, bueno, definitivamente ahí estamos viendo a los familiares que aparentemente están todavía incrédulos, ¿no? Frente a este logro tan importante para el país. O sea, no es un logro personal, no es un logro de, ¿qué les digo? Solamente de la familia de Estefano, sino es un logro para el país. Y ahí estamos viendo a los familiares que están celebrando, que están, bueno, avivando. Y como les repito, aparentemente todavía no lo asimilan. Porque en realidad, después de 32 años, después de 32 años, tener pues esta victoria definitivamente nos devuelve la esperanza. No solamente en esta disciplina deportiva, sino en muchas otras disciplinas. En breve, en breve, atención, el campeón Estefano va a recibir la medalla de bronce. Todavía no se ha pronunciado, todavía parece que no se ha pronunciado. Y ahí seguramente va a pronunciarse. Así es que estamos a la espera y manténgase con Exitosa, que en cualquier momento nos estamos enlazando para ver la entrega de esta medalla. Ya lo saben, ¿ah?